Esos dineros, inversiones en actividades industriales, empresariales, comerciales, abrir fuentes de trabajo, como lo hacen las AFAP ya capitalizando socialmente a 22 mil millones de dólares, de los cuales dos terceras partes son producto de la capitalización, de la rentabilización, del ahorro que los uruguayos están haciendo. ¿Se dan cuenta qué desastre que es esto? Bueno, y esto se permite que prospere y que se someta a la aleatoriedad del año que viene de lo que los uruguayos sepan entender, comprender de esto que estamos diciendo. Perfecto. Vamos a una pausa, Ramón, si te parece, y continuamos con este tema. Continuamos, continuamos con este tema enorme, enorme tema. El atentado terrorista que está ocurriendo contra nuestro país es realmente grave. Tenemos que tomar conciencia todos los uruguayos desde este programa, en donde estamos, desde Libertas, primer y única fundación liberal que propende a la protección de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, nuestra República. La primer fundación liberal, repito, del Uruguay, Libertas, que propende a la defensa de nuestro Estado de Derecho soberano, que defiende nuestra Constitución, que defendemos nuestras libertades, que defendemos nuestra democracia. El bien mayor que podemos tener como seres integrantes de una sociedad, de una comunidad organizada, por un sistema de normas científicamente pensado desde nuestros constituyentes, cuando concibieron y consignaron nuestra Carta Constitucional con sucesivas reformas, es lo que tenemos que proteger. Si la Constitución, si la Constitución se desmantela, si ese orden integrado del que venimos hablando, si ese conjunto de normas que hacen a un todo, se descomponen porque se introducen normas contradictorias, groseramente contradictorias, gravemente contradictorias, que lesionan la cohesión, que lesionan ese todo funcional que nos da el orden jurídico constitucional, no hay democracia posible. No hay república posible, porque están haciendo de la Constitución un territorio oportunista para perpetrar una revolución socialista y para perpetrar también centralidad política. para perpetrar la centralidad de un debate que es falaz, que es nimio, que es banal, banalidades por doquier en el debate político conventillero que tiene la política uruguaya de bajo nivel intelectual. No se escucha a nadie del gobierno que salga a hablar en estos términos y a explicarle a la población que esto realmente es peligroso y que le reclame a la Corte Electoral que se ponga las pilas y que explique que esto no es constitucional. Pero así como la Suprema Corte de Justicia nos dice que el Código del Proceso Penal es constitucional cuando no lo es y nos dice que la JUTEP es constitucional cuando no lo es y que nos dicen que la política de género no es una moda en el país, sino que vino para quedarse porque es un imperativo del Estado Uruguayo, bueno, ¿qué podemos esperar? Si las instituciones que están consignadas, prescriptas por la Constitución de la República, comprendidas, concebidas como la estructura y funcionamiento de una República dentro de un Estado de Derecho, aceptan la perversidad de leyes inconstitucionales, de normativa que proviene de una ideología de poder, que rompe con la soberanía del Estado de Derecho, creándose un Estado paralelo al que prescribe la Constitución de la República. Y tenemos distorsiones por doquier, distorsiones por doquier. Carolina Cose dice que tras el apoyo del PSU al plebiscito voy a esperar la definición del plenario. ¿Se dan cuenta el gasto de energía, tinta, papel, edición digital, debates, por este tema? Que lo único que nos está planteando es que nuestro país corre aún más peligro de ser destrozado definitivamente. Porque si se introduce esto en la Constitución, rompen todo el orden jurídico que la Constitución establece. La Intendenta de Montevideo insistió en que no le parece correcto que haya compañeros que estén polemizando en público sobre la conveniencia o no de apoyar el plebiscito que impulsa el PIC en este... ¿Se dan cuenta que esta gente no habla de nada? Habla de una interna militante, de los compañeros. Son comunistas hablando entre ellos. Y ventilan públicamente lo que es estratégico, de lo que no es, lo que conviene, de lo que no conviene. ¿Respecto a qué? A introducirnos una aberrante norma constitucional que rompa con los mandatos constitucionales del derecho inalienable, inviolable de propiedad y el derecho inviolable de la actividad económica lícita, comercial, industrial, empresarial, profesional y todavía por la vía del esfuerzo de los ahorros de los uruguayos que están capitalizando para socialmente capitalizar incluso y generar fuentes de trabajo. Cuando es un deber, dice la Constitución, trabajar. Es un deber disponer la energía corporal, intelectual. Es un deber la salud. Es un deber la calidad de vida. Es un derecho inalienable la propiedad y el emprendimiento. Los artículos que acabamos de leer y que todo lo que sea una limitante será establecido por ley de acuerdo al interés general que esa ley determine indemnizándose, por supuesto, la expropiación de esa propiedad que es un límite al uso, al usufructo de la propiedad pero no es una confiscación o un robo a la propiedad como lo pretende hacer este plebiscito al PICNT que habla de liquidar las empresas, hacer un fideicomiso y trasladar los 22 mil millones de dólares al BPS para seguir con el sistema de la repartija con el sistema socialista y que sea hegemónico que no exista el pilar del ahorro individual con la capitalización del ahorro con todos los beneficios que ello trae y a su vez respondiendo con total legitimidad a lo que la Constitución protege prescribe y mandata porque en definitiva eso va a permitir un modelo de desarrollo social un modelo económico, de desarrollo social, cultural, moral que todo eso es la economía no solo son números pero es evidente que el círculo virtuoso que están generando las AFAP está siendo brutalmente atacado atacándose la propiedad privada se está atacando la propiedad privada y con ello la capacidad de emprender y desarrollar actividad de desarrollar actividad empresarial, comercial, laboral y desarrollar la producción de riquezas todo eso está provocando este terrorismo del PIC en Etefa queriendo tirar el país más para atrás más para atrás queriéndose salir con la suya para instalarnos el socialismo al estilo Venezuela que todo sea del Estado que todo pase al BPS que todo pase a los 5.000 empleados públicos y a ese mamotreto a ese paquidermo burocrático que nos diga, nos impere, nos obligue a aportarle para que después nos diga cuánto nos va a pagar como una jubilación es lamentable tener que convivir con fuerzas tan retrógradas tan anacrónicas agarradas de una ideología que fracasó que rotundamente cayó que cayó doblada sobre sus rodillas sin que nadie fuera a invadirla como fue la Unión Soviética después de 72 años y todos los países de Europa del Este y siguen insistiendo con la misma idea desde el Foro de San Pablo Cuba, Venezuela de lo cual no se habla no lo instaló ni la prensa uruguaya ni paraguaya ni chilena ni argentina no instalaron hace años de qué se trata esto geopolíticamente geoestratégicamente en este continente y por qué están las izquierdas saqueadoras como en Argentina que es un modelo de izquierda en el poder porque está introducida en el Foro de San Pablo yo ayer miraba la editorial de Pañi muy lindo todo el entretejido y la decodificación que hace de toda esa interna de la política argentina pero cuando habla después en una entrevista con un ex senador que fue de los 12 apóstoles de Menem hablaba precisamente ese hombre un abogado muy experimentado decía algo muy cierto que el peronismo no admite ser de izquierda en el poder y ese fue el error de Cristina dice el tipo en el peronismo siempre se dijo que el poder tenía que ser de derecha y que de izquierda tenía que ser la cultura bajo el peronismo la justicia bajo el peronismo por ejemplo y la educación y ahí introducía Perón ese híbrido del izquierdismo en el sistema educativo cultural es un híbrido el peronismo pero es autoritario y tiende a ser socialista hacia las bases y en el poder es de derecha porque el sueño de Perón que fue el que quiso rescatar después Néstor Kirchner es el sueño de la burguesía nacional de un capitalismo de amigos que es lo que quiere hacer Massa el capitalismo de amigos fíjense los disparates que tiene el peronismo en la cabeza pero ese capitalismo de amigos o ese capitalismo de una burguesía nacional debe ser esa derecha que gobierna y en cambio Cristina puso la izquierda a gobernar vieron que no le erro yo siempre dije el kirchnerismo es foro de San Pablo made in Argentina el kirchnerismo es marxismo cultural made in Argentina pero ninguna prensa ningún especialista argentino instaló el tema no ahora hace 7 8 9 10 años hace 14 años que gobierna el kirchnerismo con una interrupción muy breve de 4 años con un gobierno muy complicado de Macri sin mayorías en el congreso con una tercera parte del congreso así que imagínense cómo está la región y eso está pasando acá eso está pasando en Chile eso está pasando en Colombia y en Uruguay ahora cuál es la estrategia y después de todos los piquetes que le hicieron al gobierno después de que le rompieron la chimenea de Ancap después de que quisieron romper la planta de fabricación de Portland en La Valleja después de los paros intempestivos por semanas cuando se abría el turismo después de la pandemia después de los paros de la educación sistemáticos luchando y debatiendo por vagatelas porque este modelo del gobierno es un modelo progresista marxista instalado en la agenda 20-30 bueno ahora viene esta arremetida total de un plebiscito contra la constitución contra la propiedad privada y contra un efecto económico virtuoso que provocan y que producen las AFAPS para los ahorros de los uruguayos que disponen sus esfuerzos vamos a una pausa Ramón y continuamos vamos preguntamos estudiamos investigamos ¿sabes? Gracias.